Este, tengan ustedes, continuando con las actividades, este, ahora toca presentar al doctor Humberto Pérez del CICESE, su plática titulada para la lingüística computacional, sus retos, aplicaciones y tendencias actuales. El doctor Humberto es doctor en ciencias computacionales por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica en Puebla. Laboró en diferentes empresas en México desarrollando productos y servicios basados en tecnologías de voz, como conversión de texto a voz, sistemas de respuesta de voz interactiva y reconocimiento de emociones en voz. En octubre de 2014 se incorporó como Catedral de Comunacín al CICESE UT3, donde ha participado en diversos proyectos de investigación e innovación. Sus principales áreas de interés son la paralingüística computacional, análisis inteligente de audio y computación afectiva. Ha publicado más de 30 artículos en revistas y conferencias. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2015. Bueno, Humberto, tienes la palabra. Acuérdate, son 30 minutos. A los demás participantes pueden escribir sus preguntas, que yo al final se las haré saber a Humberto. Adelante. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias a todos. Muchas gracias al Comité Organizador por invitarme a este evento. Estoy muy contento de compartir con ustedes esta presentación. Bueno, y como dijo Héctor, el título es Paralingüística Computacional, sus retos, aplicaciones y tendencias actuales. Bueno, antes que nada, me gustaría empezar por definir qué es la paralingüística. Antes de hablar de paralingüística computacional, les quiero hablar de qué es la paralingüística. Entonces, la paralingüística se refiere a los fenómenos que aparecen dentro del habla, pero que no tienen que ver con las cosas que decimos, sino más bien de cómo es que se dicen las cosas. En esta figura que tenemos aquí a la izquierda, ubicamos aquí lo que es la paralingüística. Se compone de dos factores importantes, unos que son factores vocales, que son las vocalizaciones o los sonidos que emitimos a través de nuestro sistema fonador, todos los humanos. Y el otro está compuesto también del lenguaje o las palabras que utilizamos. Entonces, bueno, después la paralingüística se puede descomponer también en dos áreas. Una que se dedica al análisis, es decir, a la clasificación, reconocimiento de fenómenos paralingüísticos y la otra a la síntesis, a cómo generarlos automáticamente. Bueno, cómo generarlos en general, cómo se generan. Luego, el análisis tiene diferentes fenómenos que puede estudiar, que van desde los fenómenos que pueden darse en periodos de tiempo muy cortos y que son estados, como pueden ser las emociones, que suceden solamente en pocos minutos, o estados ya que pueden ser permanentes o de muy larga duración, como pueden ser, por ejemplo, el género de una persona, su edad, personalidad, que también se pueden inferir a partir de la voz. Bueno, ahora sí, ¿qué es la paralingüística computacional? Entonces, la paralingüística computacional, pues es simplemente estudiar lo que yo les acabo de mencionar, pero utilizando métodos computacionales, y estos nos van a permitir obtener información del estado, rasgos y atributos de las personas, a partir del análisis acústico del habla y de otras vocalizaciones. En esta figura que tenemos aquí a la izquierda, hay cuatro cuadrantes en los que se combinan los dos factores que yo les mencionaba. Uno, el factor vocal, es decir, los sonidos que nosotros emitimos, y el otro, el factor verbal o las palabras que se utilizan. Entonces, aquí en este primer sector, en el uno, son los fenómenos que implican lo vocal y lo verbal, es decir, que los fenómenos que se dan durante el habla, que puede ser, por ejemplo, la prosodia, la entonación, la rapidez con la que hablamos, las emociones que expresamos cuando estamos hablando. Luego están los factores que son vocales y no verbales, es decir, son vocalizaciones que se dan o se incrustan mientras alguien puede estar hablando, o que son emitidas por la persona, pero que no forman parte del lenguaje, no se utilizan palabras. Entonces, aquí puede haber, por ejemplo, pausas llenas o risas, algún otro tipo de sonidos que utilizamos cuando hablamos, pero que no son palabras. Luego, en este tercer sector, son fenómenos que no son vocales y que sí son verbales, es decir, palabras, pero no pronunciadas, principalmente texto. Esta área ya no cae completamente dentro de lo que es la paralingüística computacional, sin embargo, hay algunas tareas en el análisis de texto que son parecidas o relacionadas, porque se estudia el cómo se dicen las cosas, digamos, dándole preferencias sobre qué se dice, ¿no? Entonces, pudiera ser, por ejemplo, el análisis de sentimientos, donde lo que se trata, pues, es decir, si lo que se dijo tiene una connotación positiva o negativa, más que qué es lo que se está diciendo. Y, bueno, lo que sí definitivamente ya no cae en el área de paralingüística computacional son los fenómenos que no son vocales y no son verbales, pero que sí se dan durante el habla de las personas y que transmiten, además, información importante, como, por ejemplo, las expresiones faciales, las posturas, los movimientos de manos, de todo eso que sí hacemos mientras estamos hablando y nos comunicamos, pero que no son ni vocales ni verbales. Entonces, eso ya no entra dentro de lo que es paralingüística computacional. Un ejemplo muy sencillo que a mí siempre me gusta poner para que se pueda entender mejor es, imagínense, hablan por teléfono con alguien si nunca antes haber conocido a esa persona o haber hablado con ella en persona. Entonces, ustedes pudieran inferir cierta información solamente a partir de lo que escuchan a través del teléfono. Como lo muestra aquí en la ilustración, pues, se podría inferir, por ejemplo, que la persona con la que estamos hablando está muy contenta, está feliz, en un estado positivo emocionalmente. Pero no es lo único. Hay mucha más información que pudiéramos saber. Por ejemplo, más o menos qué edad tiene, si es hombre o es mujer, si mejor está enferma de la garganta o tiene tos. Múltiple información que nosotros podemos obtener solamente escuchando la forma en cómo hablan las personas. Entonces, el hacer eso automáticamente, reconocerlo, clasificarlo automáticamente, eso es la paralingüística computacional. Y bueno, ¿eso para qué sirve? ¿Para qué nos sirve la paralingüística computacional? Entonces, aquí les voy a poner algunos ejemplos de aplicaciones. La primera área que se empezó a explorar y donde se pensó que tendría mayor impacto es en los sistemas basados en voz de diálogos humano-computadora. Por ahí de finales de los noventas, principios de los dos miles, Rosalín Picard del MIT publicó este libro que se llama Computación Afectiva, donde es lo que planteaba y decía, bueno, se están cada vez acercando más las aplicaciones o sistemas de interacción por voz. Entonces, para que estos fueran más naturales, pues lo lógico es que se comportaran o tomaran en cuenta cosas que nosotros los humanos tomamos en cuenta mientras hablamos. Entonces, si estamos hablando y notamos que alguien ya se enojó, pues hay una reacción de nuestra parte, ¿no? Y cambiamos o tratamos de cambiar o evitamos que se enoje o incluso nosotros también nos enojamos. Entonces, ese tipo de información, pues debería de ser tomada en cuenta también por este tipo de dispositivos. Y si le pedimos algo a Siri o a Google, pues que además de saber qué es lo que queremos, pues pueda saber, por ejemplo, si nos surge o si estamos en algún problema o estamos enfermos, por ejemplo. Entonces, ese tipo de información adicional podría hacer que mejore la interacción y que sea más natural. También se ha estado proponiendo desarrollos orientados a la salud. Aquí es muy importante la parte afectiva y lo que se pueda lograr reconociendo emociones para, por ejemplo, personas que tienen algún problema emocional, por ejemplo, que sufren de depresión o de bipolaridad u otros trastornos donde es muy importante el mantener monitorizada a la persona, que no vaya a tener, pues no sé, un ataque de pánico o de estrés, cosas por el estilo. Y pues entonces, mediante un sistema automático, a lo mejor instalado en su teléfono, pues se puede estar al pendiente de esta persona. También se ha utilizado, por ejemplo, en robots que interactúan con niños autistas, donde analizan las emociones expresadas por los niños. Es un aspecto muy importante en niños autistas y también están captando otro tipo de información a través de diferentes sensores. Y bueno, aquí también es importante. Y bueno, también recientemente con el tema de la pandemia, pues también es importante el que se pudieran desarrollar sistemas o aplicaciones que pudieran detectar si una persona enferma, incluso tratar de diagnosticarla, qué tipo de enfermedad respiratoria pudiera padecer. En el área de la educación y el entrenamiento, bueno, en primer lugar, pues igual ahora por el tema de la pandemia, pues se hace mayor uso de plataformas de educación basadas en web, donde los estudiantes pues tienen que estar interactuando, ya sea con un tutor que puede ser humano o incluso un tutor automático. Entonces, en estos casos, pues es importante el que se monitorice el estado del estudiante, si está motivado, si está poniendo atención y tomar acciones en consecuencia. También se ha utilizado, por ejemplo, para la enseñanza de idiomas, tratar, por ejemplo, de estimar cuál es la calidad de la pronunciación de una persona que está pronunciando algo en un lenguaje que no es su lengua materna. Y también, por ejemplo, existen algunas propuestas de sistemas, algunas investigaciones en el que se intenta entrenar a ciertas personas con ciertas habilidades. Por ejemplo, en esta imagen que tengo aquí en esta diapositiva, es un sistema que trata de entrenar a personas en aspectos de negociación y de cómo se maneja el lenguaje, cómo se maneja la voz y ese tipo de cosas. También se podría entrenar para, para entrenar, por ejemplo, personas que van a solicitar un trabajo u otras tareas por el estilo. Y finalmente, bueno, no finalmente, otro ejemplo de posibles aplicaciones es en la parte del entretenimiento. Aquí puede haber juegos que tomen en cuenta las reacciones en las voces de los usuarios y cambiar algunos aspectos del juego. Por ejemplo, no sé si se está aburriendo o no está mostrando interés en el juego, pues se puede a lo mejor aumentar la dificultad del juego, o se puede disminuir, o se pueden cambiar aspectos gráficos, no sé, los colores, o se puede cambiar la música. Con ese tipo de cosas se puede, se pueden manipular para mantener siempre enganchados a los, a los usuarios de juegos. Y bueno, les voy a hablar de cuál es la arquitectura clásica de la paralingüística computacional, o de un sistema de procesamiento de información paralingüística. Este es el, digamos, el modelo clásico que se ha usado durante varios años. Y bueno, creo que es bueno para ilustrar los diferentes pasos que se siguen, o algunos de los pasos más importantes que se siguen en esta área. Entonces, tenemos en primer lugar la captura y preprocesamiento del audio. En esta etapa, pues se obtiene el audio, ya sea de un micrófono o de una base de datos donde ya se tengan previamente grabados. Aquí podrán ver que hay unos cuadros que están con línea sólida y otros cuadros que están con líneas punteadas. Las de línea sólida son etapas que difícilmente se pueden remover de este proceso. Y las que son punteadas son etapas que, pues sí son más opcionales y a veces están, a veces no. Las líneas que son discontinuas muestran algunos pasos o procesos en los que se toman en cuenta en la etapa de entrenamiento. O solamente en la de entrenamiento y las líneas que son sólidas son las que están en la etapa de prueba. Entonces, como les decía, la primera etapa es la captura y preprocesamiento. Después viene la etapa de extracción de características donde se extraen lo que se conocen como descriptores acústicos de bajo nivel que lo que hacen es generar métricas o atributos de la voz que nos permitan posteriormente diferenciar diferentes fenómenos. Entonces, aquí hay diferentes tipos de características de las que les voy a hablar un poquito más adelante para tratar de modelar diferentes cosas en las voces. También se hace una segmentación donde de lo que se trata es de tener segmentos de voz que sean apropiados al problema que se está analizando. Entonces, si son fenómenos que suceden a más largo plazo pues se tendrán segmentos de mayor duración. Si son fenómenos que suceden de manera muy rápida en periodos muy cortos pues se tendrá una menor duración en los segmentos. También se puede hacer reducción de la dimensionalidad de los vectores de características y o selección de características para tener conjuntos de características pues digamos optimizados o que muestren un mejor desempeño en la siguiente etapa que es la etapa del modelado o clasificación. En esta etapa de lo que se trata bueno, es ya de usando normalmente algoritmos de aprendizaje supervisado puedes tomar los vectores de características generados de la etapa anterior se ajustan algunos parámetros del modelo de acuerdo al algoritmo que se esté utilizando de aprendizaje y se generan ya modelos entrenados el que siempre debe estar pues es el modelo acústico y opcionalmente para algunas tareas se pudiera incluir un modelo de lenguaje. Finalmente se hace la clasificación o la regresión dependiendo del problema si se es categórico pues hace clasificación si se está obteniendo un resultado en una escala continua pues hace regresión. Y por último la última etapa es le llamo de post procesamiento donde si es una tarea donde se está incluyendo información no solamente acústica sino por ejemplo visual o de algún otro tipo de sensor pues en esta parte se fusiona y finalmente se codifica esa respuesta del sistema de acuerdo a la aplicación donde aquí se puede formatear a lo mejor la salida hacia un archivo JSON o XML de acuerdo a la aplicación que se vaya a utilizar. es la arquitectura clásica ¿no? Les voy a hablar rápidamente de algunos puntos importantes en cada una de estas diferentes etapas primero en la etapa de captura lo que se hace pues es obtener la señal analógica y muestrearla para obtener una señal digital aquí como en el habla la mayoría de los fenómenos está por debajo de los 7.5 kilohertz entonces se recomienda que se muestre al doble que son 16 kilohertz para mantener una buena calidad en la en la señal y no perder información importante además lo que se suele hacer es un análisis de tiempo corto donde lo que se hace es generar ventanitas con una función de ventaneo como estas para obtener información de esas pequeñas ventanitas y después se pasan a la a la extracción de características la idea es tener ventanas que no sean ni muy cortas y que sean tampoco muy largas la idea es que sean lo suficientemente cortas como para que no varíe demasiado los parámetros de la señal en esa ventana pero también que sean lo suficientemente largas para que obtengan información o capturen información del fenómeno en el que estamos interesados y bueno en cuanto a la extracción de características se suelen dividir las características en tres grupos unas zonas prosódicas estas tienen que ver con aspectos que nosotros como humanos podemos captar fácilmente que tienen que ver con qué tan rápido habla una persona cuál es su entonación qué tan monótono qué tan tanto varía su contorno melódico cuando está hablando también por ejemplo las pausas sódicas y eso nos da información interesante también hay otras características que se llaman de calidad de voz en las cuales se intentan detectar cosas como por ejemplo cuando una voz es temblorosa o cuando tiene algún tipo de patología o es muy rasposa cosas por el estilo que tienen que ver con la calidad de voz y también con posibles patologías en la voz pero también son aspectos que se modifican con zona entonces si tienen diferente emoción o está nervioso o tienen miedo se pueden reflejar de atributos y por último están las espectrales para las espectrales lo que se hace es convertir la señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia y extraer pues algunas métricas como pueden ser los MFCC que son coeficientes espectrales de las frecuencias de mel que pues en esta área de la computación para lingüística normalmente o en muchas muchas tareas se utilizan estas características y en muchas dan buenos resultados luego viene la etapa del modelado que es la parte de utilizar técnicas de aprendizaje supervisado para generar modelos entrenados y que ya nos puedan hacer esa discriminación de los vectores de características que vimos en el punto anterior y que podamos obtener aquí pues ya una que nos diga cuál es la emoción cuál es la edad cuál es la personalidad de la persona y se pueden dividir en dos principalmente tipos de modelado unos son los que se les llaman estáticos que esto se refiere a que la clasificación se hace sobre una sola muestra es decir se toma la muestra en un solo instante y sobre esa única muestra se toma la decisión y bueno hay por ejemplo unos un algoritmo que ha funcionado muy bien son las máquinas de vectores de soporte luego hay muchos fenómenos en la paralingüística computacional en donde no digamos no tiene mucho sentido a lo mejor que en una secuencia de muestras estén variando demasiado por ejemplo si se están reconociendo las emociones pues no tiene mucho sentido que por ejemplo en un instante de tiempo esté enojado y al siguiente contento al siguiente triste porque las emociones digamos sí cambian pero no no tan rápido y no tan constantemente entonces ahí se tiene que tomar en cuenta pues también este otro modelo y probabilidades de cómo pueden cambiar de estado a estado este un grafo y en esta parte donde entran modelos como modelos ocultos de Markov que hacen eso precisamente tomar en cuenta la probabilidad de cómo se puede cambiar de un estado al otro y bueno más recientemente también ya se han utilizado y han estado empezando incluso a sustituir a los modelos ocultos de Markov modelos de aprendizaje profundo como por ejemplo las redes LSTM en donde pues también la idea es esa que aprenda la importancia del contexto y de cómo esto puede influir en la clasificación de la muestra actual bueno también les voy a hablar de cuáles son los retos que considero son relevantes en esta etapa de la paralingüística computacional bueno primero les quiero platicar de un reto que se llama compare que es una competencia que se organiza anualmente en una conferencia muy importante que se llama interspeech y aquí desde el 2009 han estado organizando esta competencia que se trata exclusivamente de retos de paralingüística computacional en esta tablita yo les pongo cada año las subtareas que se han propuesto cuántas clases se tenían que clasificar en cada uno o si tenían por ejemplo una escala continua y también más o menos cuáles serán los resultados iniciales o el baseline que se propuso para esa tarea normalmente utilizan siempre la misma métrica que es la cobertura y por ejemplo en el año 2009 se propuso la tarea de reconocimiento de emociones y de negatividad y se tenían para la tarea de emociones cinco clases y para la de la negatividad dos en el 2010 lo que se trató fue reconocer diferentes edades agrupadas en digamos en cuatro rangos de edades también el género de las personas que aquí lo que se diferenciaba era entre adultos hombres adultos mujeres y niños y también cuál era como el grado de interés que ponía una persona mientras se le estaba explicando algo y bueno así han ido evolucionando las competencias podrán ver que hay cosas que tienen que ver con salud por ejemplo con Parkinson este por ejemplo se trata de tratar de clasificar qué tipo de alimento está comiendo alguien que habla mientras come y bueno algunas que digamos tienen como aplicación se le da aplicación más directa otras no tanto y por ejemplo aquí en el 2019 llama la atención que se incluyó por ejemplo clasificar sonidos de orca entonces aquí bueno me imagino que los organizadores pues dicen bueno ya tenemos un conjunto de técnicas y un trecho desarrollado en esto del análisis de vocalizaciones que se pudieran utilizar también con vocalizaciones no solamente humanas sino quizás también de algunos animales en el 2020 que es la edición más reciente se clasificó emoción en adultos mayores patrones de respiración y uso de máscara que era un cubrebocas entonces pues bueno estas dos patrones de respiración y uso de máscara pues tiene una aplicación en lo que es la pandemia actual para tratar de generar algunas aplicaciones que pudieran ayudar con algunas problemáticas cuatro minutos Humberto gracias bueno también otro reto es la generación de datos inicialmente cuando se empezó a trabajar en esto lo que se hacía era generar bases de datos actuadas en la que se les pedía a actores que generaran diferentes estados no actúa como si estuvieras enojado contento y ahí se capturaban los datos otra forma de obtener datos es mediante la inducción es decir que se les plantea un escenario en donde se generan estímulos que les genere diferente tipo de reacciones y se capturan sus voces y está también el espontáneo el tratar de capturar voces en un ámbito realista o en una situación por ejemplo en una llamada telefónica o en videos otro reto es la anotación una vez que ya se tienen los datos como lo hacemos para asignarles una etiqueta y que esta etiqueta sea confiable y que puedan ser utilizadas por algoritmos de clasificación automática aquí se muestra unas herramientas de clasificación y algo también que se utiliza mucho en esta área es como muchos fenómenos son subjetivos los tienen que clasificar varias veces o más bien varias personas el mismo audio este es un ejemplo de una base de datos que nosotros recopilamos donde este es una base de datos generada por inducción donde los niños interactúan con un robot el robot tiene diferentes personalidades que hace que los niños a veces estén muy contentos porque ganan una recompensa y a veces no entonces bueno el problema es que es muy subjetivo el decir bueno este niño yo lo escucho enojado lo escucho contento porque es complicado entonces eso es un problema en esta área también una de las cosas que se han explorado es qué tanto se pueden utilizar cosas que se aprenden en un idioma en otra pensaríamos que en la computación paralingüística como no se toman en cuenta las palabras sino cómo se dicen las cosas pues no debería de ser tan importante el idioma en el que se está hablando y que modelos generados o entrenados con un idioma pudieran servir al otro se han hecho experimentos y pues se han obtenido resultados digamos alentadores también un reto importante es cómo generar aplicaciones de paralingüística computacional sin violar por ejemplo la privacidad de las personas o anonimato o incluso generar sistemas con cierto sesgo que puedan discriminar a las personas en esta tablita aquí en el extremo derecho inferior podemos ver algunos ejemplos de aplicaciones que sí invaden o que representan el inferir información que las personas quizás no quieran que se sepan de ellas como pudiera ser a lo mejor su estado de salud su edad su peso su talla por ejemplo entonces pues es un reto hacer aplicaciones que sí sean útiles pero que no invadan la privacidad o infringan alguna cuestión ética finalmente tenemos las tendencias aquí como les decía un reto es la recopilación de datos entonces se han estado generando últimamente modelos que lo que tratan es una de generar sistemas que tomen en cuenta la opinión de muchas personas mediante el crowdsourcing también mediante técnicas de gamificación que les permitan pues competir entre ellas o ganar algo y de esta manera las mantengan motivadas para hacer esta tarea que muchas veces es muy tediosa y además pues aplican técnicas de aprendizaje semisupervisado activo o no supervisado por transferencia para que se puedan algunas muestras clasificar automáticamente y algunas que no se clasifican tan confiablemente por un sistema pues se le pueda pedir ayuda a un etiquetador humano este es un ejemplo de ese tipo de sistemas donde se obtuvieron videos de youtube para obtener vocalizaciones como personas que tienen frío o que están intoxicadas o que gritan se le da de muestra un video y se aprovecha el sistema de recomendación de youtube para obtener videos similares después se hace un agrupamiento de los del audio que se parezca más entre sí y se clasifican automáticamente y se pide la opinión de las personas de las muestras que no son tan confiables también recientemente en este mismo tema de cuáles son algunas tendencias pues toda la parte que yo les platiqué de la arquitectura clásica de la paralingüística computacional pues ha ido evolucionando y actualmente pues se trata de tomar ventaja de técnicas de computación paralingüística perdón técnicas de aprendizaje profundo para sustituir la parte de diseño manual de características acústicas con pues sistemas que en el entrenamiento tomen en cuenta la parte de extracción y aprendizaje de características además de la clasificación y bueno también perdón un minuto ok esto mismo se ha utilizado para no solamente aprender las características sino también aprender la arquitectura de estas redes profundas que pudiera ser mejor para cierta tarea finalmente también se ha trabajado en la parte de generar modelos de generación automática de muestras sintéticas donde se pueda tener muestras reales muestras y un generador de muestras sintéticas que aprenda a generar cada vez mejor muestras sintéticas y después esto se utiliza por un clasificador que además de aprender a clasificar diferentes tipos de fenómenos pudieran ser emocionales pues también puede identificar si esta es una muestra real o sintética y con esto ambos modelos van mejorando bueno este es un ejemplo de si ustedes han visto la película esta de Herr donde se llega a tener una voz sintética tan realista que el personaje en esta película se enamora de su sistema operativo entonces es una muestra de hasta dónde podría llegar la síntesis paralingüística y bueno finalmente aquí hay algunas referencias de varios de los trabajos que mostré en las diapositivas para que puedan consultarse con mayor detenimiento muchas gracias muchas gracias Humberto procederemos a continuación con las preguntas y respuestas le invitamos a todos los espectadores que tengan alguna pregunta si podrían por favor escribirla en el chat de preguntas y respuestas la primera pregunta que vemos aquí en el chat de Rosa María dice buenos días tengo una pregunta las características que entran al modelo tradicional como SVM son las mismas que alimentan a un modelo basado en el LSTM perdón si si se escuchó no se escuchó o se cortó disculpa siempre pero después ya ya no te entendí bien dice que las características que ingresan a las máquinas de soporte vectorial son las mismas que ingresan a una LSTM es lo que pregunta Rosa María si se tienen los dos enfoques o sea uno es que se pueden utilizar caracter modelos digamos de aprendizaje este profundo que hagan el este digamos el el aprendizaje completo o sea tú pudieras alimentar una red neuronal profunda con tres cosas una son las características acústicas tal cual tú se las darías a un clasificador como SVM también pudieras por ejemplo alimentarla con este con espectrogramas que son imágenes que representan el audio y seguir un esquema muy similar a lo que se hace este trabajando con imágenes o incluso también se pueden alimentar este las redes neuronales profundas con audio crudo y de esta manera tratar de que se complete todo el ciclo ¿no? y también incluya la parte de aprendizaje de características entonces pues sí se pueden utilizar las dos cosas las puedes alimentar con las mismas características acústicas que alimentas a un sbm o pudieras alimentarlo con la señal de audio cruda también o con imágenes Ricardo Ramos nos pregunta las características que se extraen que se pueden extraer perdón para ponerlo en contexto al trabajar con pronunciación las características que se pueden extraer son similares entre diferentes idiomas o dialectos o varían mucho normalmente son las mismas normalmente para cada tipo de problema ya hay diferentes o características acústicas que ya se suelen utilizar y que se sabe que funcionan bien como lo que mencionaba de las MFCC ese tipo de características funciona para todos los idiomas y se suele utilizar lo que sí ya no digamos es tan fácil de trasladar de un idioma a otro son los modelos ya entrenados entonces ahí sí lo que se aprende en un idioma puede funcionar bien o no tanto en otro idioma los modelos ya entrenados ok nos dice aquí un espectador anónimo dice en la base de datos que se construyó a partir de la interacción de niños y robots la interacción con base en instrucciones de movimiento o no no entiendo la pregunta interacción fue con base en instrucciones de movimiento comandos o lenguaje natural sí mira lo que se les lo que se les pedía a los niños era que hablaran con el robot de la forma más natural que pudieran entonces lo que tenían que hacer era llegar de un punto al otro en un este en un camino tenían que evitar obstáculos y tenían que ganar algunas recompensas entonces lo que los niños hacían pues normalmente era muévete hacia adelante gira a la derecha gira hacia atrás cosas por el estilo y este de hecho traigo unas muestras si tenemos este un poquito de tiempo un minuto porque para dejar un minuto en lo que empezamos el otro ok ok por aquí la tengo aquí están bien espero que sí se escuche si se escuchó yo casi no ok bueno lo que se escucha es un niño que llega a la meta y está muy contento no dice nada pero se escucha cómo se está riendo entonces ahí y bueno lo que se ilustraba en esta figura pues que en ciertos casos sí es muy fácil etiquetarlos pero hay otros que no tanto ok pues muchas gracias Humberto por tu participación te agradecemos a nombre del comité organizador tu participación vamos a irnos organizando para empezar a las 10 días en punto con el siguiente participante si por favor podrías dejar de compartir para que el próximo participante nos comparte su pantalla de acuerdo